Las personas que buscan pareja en línea perdieron un récord de 547 millones de dólares por estafas en 2021. Según un reporte de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, eso representa un aumento del 80% en comparación con el 2020 y llevó la pérdida personal promedio de 2.400 dólares. El informe muestra que los estafadores crean perfiles en línea con fotos atractivas robadas de la web asumiendo la identidad de personas reales. Estudian la información que la gente comparte en línea y luego pretenden tener intereses comunes. Y los detalles que comparten sobre sí mismos siempre incluirán excusas para no reunirse en persona. Por ejemplo, muchos afirman estar sirviendo en el ejército en el extranjero o trabajando en una plataforma petrolera en alta mar. Muchas personas que han sufrido estafas informan que las contactan en aplicaciones de citas. Pero no tienen que estar buscando el amor para ser cortejeado por un estafador. Le pueden contactar por mensajes privados inesperados en las plataformas de redes sociales. Más de un tercio de las personas que perdieron dinero en una estafa de romance en línea en el 2021 dijo que comenzó en Facebook o Instagram. Entonces, ¿cómo puede detectar a los estafadores si está buscando amor en línea? Nadie legítimo le pedirá ayuda enviando criptomonedas, dando los números de una tarjeta de regalo o transfiriendo dinero. Cualquiera que lo haga es un estafador. Nunca envíe dinero a alguien que no haya conocido en persona. No siga sus consejos de inversión. Otro consejo. Intente una búsqueda de imagen inversa de la persona con la que está hablando. Esto lo puede hacer en Google. Si los detalles no coinciden, es una estafa. Le informó Arlen Fernández. ¿Tiene una queja como consumidor? Llámenos al 844-408-4848 o escríbanos en telemundo48.com diagonal responde.